De igual manera, el obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, ofició la misa de la cena del Señor. En el acto se hizo también el tradicional rito de lavado de pies. La iglesia matriz del Callao fue el escenario de la Santa Eucaristía, en la que se recordó el lavatorio de los pies como símbolo de servicio a los demás. El lavado de los pies nos recuerda la institución del sacerdocio, además nos recuerda nuestro compromiso como cristianos, demostrando nuestra sencillez y humildad. Durante su humilidad, Monseñor del Palacio, obispo del Callao, invocó a los fieles a poner en práctica el servicio a los demás, poniéndose de rodillas al otro. Jesucristo nos muestra cuál es la misión de la iglesia, la misión del hombre, que es ponerse a las rodillas, lavarte los pies. Este gesto de lavar los pies es el sentido más auténtico del ser hombre. Poder amar, poder ser feliz, ponerte a las rodillas de tu mujer, de tus hijos. Finalmente, el obispo del primer puerto pidió a los fieles vivir una semana santa con absoluto recogimiento y fervor religioso, participando de todas las actividades que la diócesis ha programado para estos días. Ser cristiano es lavar los pies del otro, ponerse las rodillas del otro. Esto es lo que hace el Señor. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener vida eterna? Esto es lo que te ofrece la iglesia. No tiene otro poder la iglesia que este.